Hola a todos, en América se pusieron de moda los mesías o salvadores de quienes consideran que en sus países se vive bajo un régimen. Así pasó en Venezuela, cuando escogieron al mesías y también maestro, pero de la expropiación. Expropiese, planta guarena, expropiese, planta lara, expropiese. O cuando cometieron el mismo error, escogiendo a otro mesías o salvador, a un verdadero rabí, un verdadero maestro, pero del ridículo. De 200.000 becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas, liceos y liceas del país. Si me llego a canzar que no fuego de ser con una, me beso la alma. Igual pasó en la tierra del asado, del churrasco y de la señora Vilma Palma. Ella era un travesti, era un travesti. Donde eligieron a un millonario que porque dice que iba a enderezar al país por la derecha. Y recientemente en Estados Unidos, todos votaron por Biden, pero no porque era el mejor, sino para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Entre otras cosas, los votantes latinos corriendo el riesgo de que el castrochavismo se apodere de la tierra del tío San, votaron por el que según los republicanos hizo el fraude más grande de la historia de este país. En Colombia también entramos en esa moda, cuando recientemente la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez comparó a Álvaro Uribe con Jesús de Nazaret. Y vemos como de Petro, sus seguidores, también siguen creyendo que es el único que puede salvar a Colombia. Como lo ven, a falta de un verdadero mesías, tenemos dos. ¿Quieres saber cuál es el nuevo mesías y cuáles niños de la política colombiana comulgan con sus ideas y ahora quieren estar cerca de él? Entonces, quédate aquí en Rocky, te lo cuenta. Con un gobierno de carácter, entre comillas, vitalizables, bienvenidos una vez más. Aún seguiremos haciendo filas. Oh, pues frío está haciendo aquí. Todo indica que las mayores lagartadas, o mejor para llamarlo por su nombre, adherencias políticas o apoyo, vendrán de los disidentes. Sí, de las disidencias, pero no de estas, porque a esto les encanta es... No se va a negociar, veamos lo que hay, veamos lo que viene. No se asusten que estamos hablando de las disidencias, pero del liberalismo, del partido de la U y también de cambio radical. Del primero, se tiene esperado a que aterrice en la Colombia humana el senador por el departamento del Cauca, Luis Fernando Velasco, quien ya ha coqueteado con el mesías en otras oportunidades y por ser también una figura relevante en el partido más afín al partido de Petro. Otro que llegaría a consulta o a sumarse esta vez, sí, es el conocido Humberto de la Calle, liberal a carta cabal, amante de la paz, pero acordada y también abierto a diálogos, coaliciones y consultas con Gustavo Petro y al cual la gente da por descontado que muy pronto hará su arribo. Del partido de la U llegó buscando hace poco nicho en la grilla de partida para el 2022 a Armando Benedetti y se espera la llegada del controvertido Roy Barreras que anda muy ocupado estos días con la revocatoria del presidente Duque, pero que tarde que temprano tendrá que decidirse como buen político zavaleador que es. Otros que no están tan seguros ni está cantada su adherencia a la Colombia humana son el senador Lara Restrepo, que también dimitió del ahora partido de los Char, cambio radical. Rodriguito, el hijo de Lara Bonilla, sería una adquisición de peso, toda vez que sería un aporte joven y con buen caudal de votos que pondrían al partido de Petro en cabeza en uno de los departamentos más convulsionados como lo es el departamento del Cauca. Visto todo esto, mis queridos amigos, vemos que Petro al estilo del chavo sin querer o mejor queriendo ha desplegado fuerzas o podría desplegar más poder en la costa caribe con Armando Benedetti, en el Pacífico y el Valle del Cauca con Roy Barreras y en el Cauca si Velasco y Lara se deciden. Ahora, comunícate mejor y contesta estas preguntas. ¿Crees que estas alianzas suman o restan por algunos incidentes que han tenido cada uno de estos personajes en su ejercicio de la política? ¿Crees que es mejor que esa gente esté del lado de Uribe y no de Petro porque contaminan a la Colombia humana? ¿Qué pedirán a cambio por apoyar a Petro y si es así, el candidato de la izquierda, ¿qué les diría? Así como se está radicalizando el apoyo a la izquierda, se espera que pase lo mismo con la derecha. Si es así, ¿quiénes serían esos que se irían en búsqueda del Jesucristo colombiano, según Marta Lucía Ramírez? Y si es así, ¿quiénes quedarán en el mal llamado centro, que es una gran mentira que le están metiendo a los colombianos? Y como siempre, no olvides suscribirte a mi canal activando la campana para que te lleguen nuestras notificaciones y si crees que este video es importante, compártelo entre tus amigos y contactos. Por último, si te gustó el video, dale like. Si te gustó este video, no dejes de opinar y hacer tus comentarios, así como darle me gusta y suscribirte a nuestro canal activando la campana para que te avisemos cuando subamos nuevos videos para ti. Por último, no olvides compartirlo en tus redes sociales y WhatsApp a todos tus amigos y contactos. Esto es Rocky te lo cuenta de Comunícate Mejor. Comunícate Mejor